Hola amigos, hoy vamos a hacer una comparativa de los tres tipos de pastillas más comunes en las guitarras eléctricas de cuerpo sólido. Las pastillas simples, por ejemplo, las que montan la mayoría de Fender Stratocasters, las pastillas P90 que podemos encontrar en guitarras como la Gibson Les Paul y luego las pastillas Hamburger también en guitarras como Gibson Les Paul. Posición del puente. Posición del medio. Posición del mástil. Posición del puente. Posición del puente. Posición del puente. Posición del puente. posición del máster Pastilla del puente Pastilla del medio Pastilla del mástil Pastilla del mástil Pastilla del puente 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 y en el mástil